Conta con el rojo si me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. 9 y 41 minutos disfrutando de la radio en directo. Como siempre, vive Segovia llenando la radio de invitados, de protagonistas, de reflexiones y de datos. En este caso vamos a hablar, bueno, yo creo que interesantes, importantes y satisfactorios. Dentro del último informe PISA sobre la evaluación del sistema educativo en los países de la OCDE correspondiente a 2022, hemos conocido la pasada semana los resultados y coloca a Castilla y León en muy buen lugar, casi, casi, casi en el primer puesto, rozándolo a pocas décimas del primero, que ha sido la Comunidad de Madrid. Estamos al habla y le recibimos ya con el delegado, con el director provincial de Educación. Siempre le cambio lo de delegado, siempre se enfada. Se va fácilmente, si es que el director provincial es verdad. Diego del Pozo, director provincial de Educación, ¿cómo estás? Bienvenido. No me he falado contigo. Pero siempre me pasa igual, debe ser ya el defecto adquirido y siempre se me va. Y mira que lo tengo aquí delante escrito. Bienvenido, bienvenido a Vive Segovia. Gracias por compartir estos minutos para compartir también esos resultados que decía yo, son importantes, destacados, pero quizá desde vuestra experiencia y desde vuestro puesto, el que ocupáis de importancia en esta cadena en torno a la educación, está bien que los analicemos. Decía yo, rozando casi el primer puesto. ¿Os sorprende o es algo que esperabais en estos resultados? Bueno, yo creo que los resultados están ahí. Es cierto que el informe PISA es un informe a nivel mundial, que lo que mide es el rendimiento de los alumnos. Es un informe bastante completo. Han sido 700.000 los alumnos de 80 países distintos los que han realizado la prueba. Y como todo el mundo conoce, es una prueba que valora normalmente tres ítems, matemáticas, ciencias y compresión lectora. Estos resultados los supimos, nos se dieron a conocer a comienzos del año. Y en todos esos ítems, Castilla y León era la primera comunidad autónoma de España, casi 24 puntos por encima de la media nacional. Y la pasada semana se publicó un cuarto ítem, que por primera vez se valoraba, que es el del pensamiento creativo, que lo que mide precisamente es la capacidad que tiene el alumnado para pensar de forma creativa, evaluando, por ejemplo, la expresión escrita o la expresión oral o la autoconfianza. En ese cuarto ítem, Castilla y León quedó en segunda posición, muy cerquita, rondando casi el empate con la Comunidad de Madrid. En resumen, y atendiendo a esos cuatro criterios, el modelo educativo de Castilla y León está a la cabeza de los modelos educativos de España. Y si Castilla y León fuese un país independiente, el modelo educativo de Castilla y León estaría entre los diez primeros del mundo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que valorar, que tenemos que celebrar y que tenemos que seguir trabajando, desde luego, para no bajar en ningún caso el listón. Se definían desde la presidencia de la Junta como un modelo de éxito. ¿Qué nos diferencia del resto de comunidades para conseguir este éxito? Bueno, yo creo que es un éxito colectivo del conjunto de la comunidad educativa, desde los propios alumnos, las familias y, desde luego, todo el personal que trabaja en los centros, desde el personal laboral y de administración y servicios, hasta, desde luego, los profesores, los equipos directivos, que son las verdaderas puntas de lanza de todo este éxito. Es un éxito, yo creo, porque lo que se va a ver en Castilla y León es el trabajo, en las excelencias, el mérito y en la capacidad. Y yo creo que es algo que hay que reforzar y que yo creo que se puede implementar en otras comunidades autónomas. De hecho, la propia consejera ya ha ofrecido la receta, vamos a decirlo así entrecomillado, de Castilla y León, a otras comunidades autónomas, incluso al ministerio, para que pueda exportarse. Estaba viendo aquí algunos de esos datos y veía como tampoco ha habido mucha variación en torno a los años. Igual que en pandemia hubo una pequeña caída en otras comunidades, nosotros vamos manteniendo una línea estable, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes éxitos del sistema educativo de Castilla y León, que es la regularidad. Esto tampoco es casual. Yo creo que las bases de este éxito están en una serie de cuestiones que yo creo que son fundamentales y que creo que hay que recordar. En primer lugar, las políticas que desarrolla la Consejería de Educación durante ya varias décadas en materia educativa. Yo creo que, en segundo lugar, y acabas de citar la pandemia, Castilla y León fue la única comunidad autónoma que mantuvo la enseñanza presencial en todos los niveles educativos en ese primer año de pandemia. Mientras otras comunidades iban a maneras semipresenciales, etcétera, etcétera, nosotros mantuvimos las aulas abiertas con el famoso metro y medio, la mascarilla y demás. Yo creo que eso también es importante resaltarlo y, desde luego, se ve o se refleja en los propios resultados del informe PISA. La enseñanza presencial no puede ser sustituida nunca por una enseñanza telemática o a distancia, porque pierde en cercanía y pierde, yo creo, también en efectividad. Yo creo que otra pieza clave es la formación del profesorado. Nosotros tenemos un profesorado que se forma diariamente, que se forma a lo largo de toda su carrera profesional. Para que te hagas una idea, el pasado curso, solamente en Segovia, se dieron casi 11.000 horas de formación al profesorado. Estamos hablando de casi 180.000 euros en formación solo en Segovia, con 17.000 plazas ocupadas por profesores de la provincia de formación en toda la materia, pero, sobre todo, también en el ámbito de las nuevas tecnologías, que yo creo que es muy importante. Y, finalmente, yo creo que la cuarta pata de este éxito es, desde luego, la evolución hacia las nuevas tecnologías, la dotación TIC de los centros, la formación y el reconocimiento de los niveles de competencia digital también del profesorado. Si todo esto lo metemos en una coctelera, yo creo que ahí está el quid de la cuestión y el éxito que refleja el informe PISA. He de decir, y para que quienes nos escuchan lo sepan, que hablamos de datos genéricos de Castilla y León, porque no se concretan en este estudio, no se concreta por provincia los resultados. Es decir, no podemos extraer, extrapolar esos resultados solo a nuestra provincia. Así es. Los centros son seleccionados. Conocemos que en Segovia ha habido centros, alumnos que han participado en este informe PISA, por ejemplo, alumnos de la André Laguna o de otros centros de la provincia, pero luego los datos no se provincializan, sino que son datos a nivel de comunidad autónoma. ¿Y cómo es el protocolo de estas pruebas? ¿Cómo se realizan para conseguir estas puntuaciones que tenemos aquí en Castilla y León, esos 499 en matemáticas, 489 en lectura, 506 en ciencias? ¿Cómo es el protocolo de esas pruebas? Pues son como cualquier otra prueba o, vamos a llamarlo examen, las pruebas se ofrecen a los alumnos. Los alumnos tienen que ir de manera individual resolviendo cada una de las cuestiones que se plantean, tanto en el ámbito matemático, científico, la comprensión lectora o en este último ítem que hablábamos, que se lleva a conocer la pasada semana sobre el pensamiento creativo, y después son corregidas y ahí sale una nota que al final es un número que sitúa la nota global de cada una de las comunidades autónomas. Hablábamos precisamente de ese pensamiento creativo. ¿Quiere decir esto que nuestros alumnos están bien preparados para la vida, que son capaces de buscar soluciones con la creatividad también a diferentes situaciones? No sé cómo se valora esto. Así es, es un nuevo ítem que, como he dicho antes, se valora en el informe PISA, que lo que busca es analizar si el alumno es capaz de pensar de una manera creativa a través de su expresión escrita o de su expresión oral. Es decir, la teoría está muy bien, pero luego también hay que preparar al alumno para la vida. Y yo creo que en este sentido el pensamiento crítico o los niveles que apunta el informe PISA sobre el pensamiento crítico de nuestros alumnos también, digamos, nos da información de que les estamos preparando también para lo que es la vida. Buenos resultados, por tanto, en este informe PISA. Veremos si la tendencia continúa. Queríamos tener los datos de primera mano y el análisis que no analice en ningún momento las posibles carencias que pueda tener un sistema educativo o si es un reflejo fiel de un sistema educativo. Es un buen espejo. Yo creo que es un buen espejo, que es una foto fija de un momento en concreto después de una serie de pruebas que se realizan a los alumnos. Pero también es cierto que aloja otra serie de datos. Por ejemplo, en las zonas o los entornos, digamos, socioeconómicos más desfavorecidos de Castilla y León, nuestros alumnos también están por encima de la media de los alumnos en esas mismas condiciones de otras comunidades autónomas. Es decir, que otra de las señas de identidad de Castilla y León, en ese sentido, es la equidad, el intentar que nuestros alumnos sean los mejores, pero también intentar que nadie se quede atrás. Y en ese sentido, pues hay programas que se desarrollan desde la consejería, como es el programa de éxito educativo, que también es otra señal de identidad de Castilla y León y que está siendo copiada y analizada por otras comunidades autónomas, que son sencillamente clases de refuerzo en aquellas materias que son instrumentales, lengua matemáticas o inglés, en tercero de primaria, en primero de la ESO, en cuarto de la ESO, pues para intentar que aquellos alumnos que tienen mayores dificultades puedan recuperar y nadie que le atrás. Es decir, la brecha, en nuestro caso, en Castilla y León, es menor la brecha entre los colectivos de alumnos en situaciones más vulnerables, la brecha es menor que en cualquier otra comunidad. Así es. La diferencia de resultados, ¿no? Eso es, con alumnos en similares características, nuestros alumnos obtienen muchísimos mejores resultados que los de otras comunidades autónomas. Y yo creo que, en ese sentido, el programa de éxito educativo es algo excepcional. Pues, repasado estos datos, yo creo que es importante tenerlos en cuenta siempre, desde luego. Es un orgullo poder presumir de los resultados con nuestros chicos, que finalmente son el futuro. Hemos querido comentarlo con Diego del Pozo, director provincial de Educación. Queremos aprovechar, antes de despedirte, para preguntarte por la situación de Navas de Oro, de ese comedor que se solicitaba desde la escuela y el recurso, no sé si ha habido respuesta, el recurso que se había interpuesto para conseguir ese comedor. Y, finalmente, aunque estuvimos hablando con el alcalde y con miembros de la Asociación de Lampa, de la Asociación de Madres y Padres, incluso estuvimos comentando el asunto con, ya sé que no es competencia, pero con el presidente de la Diputación de Segovia, ¿cómo está la situación y cuál era realmente el origen del problema para no poder acceder a ese comedor? Bueno, el criterio para abrir o no un comedor en el centro con LAR es una normativa que está perfectamente tasada. Es decir, hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, uno de ellos es que dentro del centro tengan alumnos transportados, puesto que los alumnos que son transportados tienen derecho a ese comedor. En este momento, en el centro de Navas de Oro no existe ningún alumno con estas características. Pero, en ningún caso, la negativa a la implantación del comedor en el próximo curso es una negativa perpetua. Es decir, que el proceso de este curso que va a comenzar, Navas de Oro no podrá contar con ese servicio de comedor porque no reúne todos los ítems que se necesitan o todos los requisitos que se necesitan, por ejemplo, de los alumnos transportados, para poder implantar el comedor. Hay otros centros que cuentan con comedor. Me viene, por ejemplo, a la cabeza Bernoui de Porreros, Carrezuela, Balsaín, donde hemos abierto comedores y donde existía un servicio de comedor propio desarrollado por el ayuntamiento, cosa que tampoco existe en Navas de Oro. Es decir, que hay una serie de cuestiones que se valoran a la hora de implantar o no un servicio de comedor en un colegio. El recurso todavía está en tramitación. Evidentemente, de cada curso que viene es inviable cualquier implantación de este servicio, pero no implica que de cada próximo curso se pueden plantar en Navas de Oro o en otro colegio que se lo solicite. Diego, ¿cuál es exactamente la definición de alumnos transportados? Digo, por si ahí había alguna diferencia en la interpretación, ¿no? Sí, alumnos que no pueden cursar sus estudios en su pueblo porque el aula está cerrada o bien porque no existe colegio y les tenemos que transportar a otra localidad a cursar esos estudios. ¿Y en este caso no hay ninguno? En primaria, ¿eh? Ah, en primaria. En primaria, de acuerdo. Seguiremos atentos a este asunto que tanto preocupaba al alcalde de Navas de Oro y también, lógicamente, a los padres y madres. Ellos estaban pendientes del recurso. Decías tú, en cualquier caso no daría tiempo para el próximo curso a la implantación. Seguiremos atentos y preguntando, como siempre, para estar interesados y transmitir esa información. Diego del Pozo, director provincial de Educación, muchísimas gracias por habernos atendido. Y acabamos de terminar este curso por desear a toda la comunidad educativa, a profesores, a padres, alumnos, un feliz verano y una merecida vacaciones. Volveremos con fuerza, seguro. Gracias. Gracias a ti. Este verano... Vive tus fiestas en Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Segovia. 90.4.